Propuesta de la comunidad del Ejército Amantes del Tierra Split en el sitio con Manguelna Detalles, ejecución del ejercicio Vamos a por ello, vamos a por ello Bien, importante, la posición del cuerpo Hay gente muchas veces que veo que se mueve demasiado en línea En línea, perdéis el equilibrio, ¿vale? No, desde aquí, ok Pies anchura de hombros y echamos para atrás, sencillo Pies anchura de hombros y echamos para atrás, ¿ves? Y ahí colocáis ya la posición, ya está la posición colocada Pierna semifresionada, pierna semifresionada, ok Muy importante, cuando bajéis, rodilla máximo en línea con la punta de los dedos No sobresale, no sobresale Si no, le cae mucho el peso en la rodilla, dañamos la rodilla, ¿vale? Cuidado con esto, importante Ahí Aquí En línea Ese es el referente que tiene que tener, la referencia que tenéis que tener Hasta donde tenéis que bajar, ¿ok? Y cuando subáis Importante también, espalda recta, hombros atrás Cuando subáis No hacemos esto Las piernas se quedan semifresionadas No hacemos esto Ahí descansamos No, queremos mantener tensión Tensión Vamos Espalda recta Explosidad Glúteo Es sobre todo lo que hacemos más hincapié, ¿vale? El trabajo de mayor hincapié en este ejercicio ¿Ok? Repito Espalda recta Explosidad Explosidad Para la recta Explosidad Control de la bajada Para la recta Explosidad Con peso Posición Ya estamos colocados ¿Ok? Ahí Colocados Espalda Recta Hombros Atrás Bajamos Control Paramos Un segundo Explosidad Claro Repito Mantenemos tensión ¿Veis? Tensión en el cuadriceps No hacemos esto Tensión Delda Un segundo Tensión Tensión Un segundo Tensión Tensión Cinco Seis Tensión ¿Veis? Un segundo Detalle muy importante también Cuando subáis la pierna atrasada Apretad el glúteo ¿Ok? Apretáis el glúteo Bajamos Y cuando subimos Fijaros, apretamos el glúteo de arriba Otra vez Bajo Subo Y aprieto el glúteo No hago así Fresiono, sigo mantenido Fresionando la rodilla Y aprieto toda la parte lateral del glúteo Ok, repito Ahí, una vez Que con la pierna semi-flexionada Encajamos el glúteo No hace falta subir más No hace falta hacer así Esa es la distancia donde tenéis que parar Ok, repito ¿Ves? Estos son los puntos Que tenéis que tener claros ¿Vale? Para hacer una buena ejecución de este ejercicio Un ejercicio muy efectivo Un ejercicio bastante clásico Pero que no todo el mundo tiene el concepto claro De hasta donde hay que llegar Hasta donde hay que fisionar la rodilla Y estos pequeños detalles Que son importantes Y que mucha gente no tiene claro ¿Vale? Al final, en definitiva Muchas veces os lo he dicho Cuando os cuento Cuando os explico este tipo de ejercicios Me baso en una teoría básica Que todo el mundo sabemos Que lo podéis encontrar fácilmente en internet Y demás Pero que yo luego añado matices Que he ido descubriendo A lo largo de mi trayectoria deportiva Y sobre todo de la acumulación De muchos días Muchos días de entrenamiento ¿Vale? Años y años de entrenamiento Y esas sensaciones musculares Son las que yo Intento al descubrir Dónde está Mejor la posición El movimiento y demás Para tener mayores sensaciones musculares Lo que intento transmitiros a vosotros ¿Vale? A través de una práctica Sobre todo una teoría básica Como os he dicho anteriormente Y una práctica mía Durante muchos años de entrenamiento Ok, amigos Nos vemos otro día Porque no tenemos motivos para apagar Ya lo sabéis Un fuerte abrazo, amigos Abrazos Chao